A tipificar el acoso sexual con pena de 10 años. Incremento en materiales paraliza proyectos de obra. Localizan 80 migrantes centroamericanos. IMSS da recomendaciones para cuidado de la piel. Continúan fraudes inmobiliarios contra estudiantes. Caravana contra persecución y tráfico inmobiliario. Ilegal de órganos. AMM Noticias. Acontecimientos, tendencias, protagonistas. Sucesos que harán historia. AMM Noticias. Hechos, acciones, palabras. De primera mano, con el interés de informarte, formando criterios. Las siglas de la información. AMM Noticias. and relearnarse. AmM Noticias. The. The. Eandere. Ha. E. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy pues estamos transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla para usted con información local, nacional y del mundo. Si usted se encuentra comiendo pues le deseamos un buen provecho. Y pues ya estamos precisamente en viernes por fin ya después de una semana bastante pues digamos que con muchas actividades se pudiesen ver o dado cuenta de que hubo un poquito de cambios en estos programas. El día viernes pues también por cuestiones de actividades no nos encontramos presentes pero aquí nuestras compañeras hicieron el mejor trabajo. Y pues bueno les recuerdo nuestra línea de contacto 2214-24-6396 y no se le olvide seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Iniciando también que nos visite en nuestra página web www.ansosmultimedios.com Les recuerdo también nuestro Facebook Ansos Multimedios Radio, en Instagram Ansos Multimedios, Twitter arroba Ansos Multimedios y sobre todo también en YouTube como Ansos Multimedios. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, sus sugerencias y pues bueno, siendo las 2 con 8 minutos damos inicio a la información. Un recorrido por nuestra ciudad y estado, información local. Y bueno, comenzamos con la información local y vamos a ir vía telefónica con Ja Santos que nos va a platicar pues ese tema bastante controversial y que bueno, a la mayoría de mujeres nos ha pasado alguna vez. Y bueno, se busca tipificar el acoso sexual con pena de 10 años. Te escuchamos. Muy buenas tardes a la auditoría en el estudio. Les comento que en Puebla, el castigo para el acoso sexual en espacios públicos ya es una realidad y puede llegar desde penas de prisión de 6 hasta 10 años de cárcel y multas de 17.000 hasta 35.000 pesos. Gracias a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, quienes al aprobar estas nuevas penas reformando los artículos 278 Octis y 278 Cuarero del Código Penal del Estado, se le dio respuesta a la propuesta de la diputada petista Mónica Lara Chávez. Acciones de tipo erótico o lujuriosas como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, persecución o captación de imágenes o vídeos de una persona sin su consentimiento y sin que mantenga relación entre sí, afecta o perturba el derecho a la integridad y genera intimidación, degradación, humillación y un ambiente ofensivo, por lo que se le considera acoso sexual y estos actos serán castigados. Asimismo, se impondrá penas de 4 a 14 años de prisión a todos aquellos que tengan conocimiento de la Comisión de Delitos Sexuales, como ciberacoso, violación a la intimidad, estupro, hostigamiento o violación en menores de edad, y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y frenar esta práctica. Para AMM Noticias, le informa Ja Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias compañera Ja Santos por esta información y bastante bueno para las mujeres, para todas también esas personas que han pasado un momento muy incómodo de acodo sexual y más en la calle, a veces uno dice ya no puede ir segura si vas con pants, vas con pijama, con lo que lleves puesto, pues sufres de este acoso, a mí una vez me tocó que aquí cerca, antes de llegar a la universidad, pues sí, llegó un chavo en la mañana y me metió en una nalgada y pues yo soy muy, no agresiva, pero sí me enojo muy rápido, entonces pues iba a reaccionar y le iba a meter un golpe, pero este escapó, entonces pues es coraje, es... Impotencia, ¿no? Exactamente, son muchos sentimientos y creo que esta información es importante porque pues también para que ellos se vean afectados por sus acciones. Totalmente y pues sí, yo también les tengo, bueno yo creo que a todas nos ha asustado algo así, a mí me pasó hace ocho días en la Capu, créanme que fue algo bastante, bastante pues feo, porque sí, definitivamente es la impotencia, yo estaba retirando en los cajeritos que se encuentran ahí cerca, estaba en el área de comida y yo no me percaté que habían tres sujetos, sin embargo a la hora de caminar empecé a sentir como que esa presencia no pasó a mayores, simplemente fue como que un toque en el hombro, pero como que me apachurraron, así como amenaza, se sintió como eso de si caminas más fuerte, pues algo te va a pasar, ¿no? Entonces simplemente me fui a los baños, me puse a llorar sinceramente de eso y créanme que es ahí cuando dicen es que es tu culpa por llevar vestidos, es que es tu culpa y créanme que no, aunque llevemos pants, aunque llevemos tenis, aunque vayamos fachosas o como quieran llamarlo, pero es algo meramente pues horrible, también me pasó en la Cocota, hay una persona pues me dijo alguien te está siguiendo, quédate con nosotros, o sea, en el localito de las verduras me esperé casi 40 minutos y pues hasta que vimos que ya todo se calmó y pues ya, pero créanme que hay que tener cuidado, seamos ciudadanos empáticos, de que si alguien, usted ve que alguien está en peligro, bueno pues hacer algo, ¿no? Llamar a autoridades, pedir ayuda, ayudarlo de una manera, porque también hay que tener cuidado de pensar si el sujeto que está acosando, si está haciendo algún movimiento, pues no vaya a ser que tenga armas de fuego o armas blancas, entonces hay que sí estar muy consciente, ayudar, pero no dejar todo esto pasar, porque créanme que pueden salvar vidas. Así es. Y pues bueno, pasamos a más información, Iraíz, ¿qué nos tienes? El incremento de materiales paraliza proyectos de obra, cuéntanos por favor. Así es, Monce Héctor Sánchez Morales, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, informó que los precios de los materiales, principalmente de la varilla, el cemento, pintura e impermeables antes, acumularon una alza de un 10% hasta el 25% en el primer semestre del año. Por esto, al menos una de cada cuatro empresas constructoras detuvo o reprogramaron sus obras debido a esta alza, pues de hasta dos dígitos en los insumos primordiales para llevar a cabo su trabajo. Héctor Sánchez Morales destacó que esta industria lleva dos años en números rojos y con esta tercera oleada en el país, pues la situación seguirá de igual manera e incluso pues podría empeorar. El sector de la construcción ha sido muy golpeada desde el inicio de la pandemia. Esta tercera ola complicará aún más el sector de la construcción. Hemos tenido números rojos desde hace dos años prácticamente y bueno, la actividad de la construcción ha estado muy cercana, al menos 50% y no han mejorado los números al cierre del primer semestre del 2021, comentó el presidente de la industria. Bueno, a las constructoras pues les afecta, pero imagínate también las personas que llevan ahorrando años para construir su casita, lo pequeño o grande que vayan a construir y estos insumos pues por los cielos, pues yo creo que a muchos también los desaniman. ¿Cuándo voy a terminar mi casita? Pues porque sí es un gasto bastante fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte y lamentable. Como bien lo comentamos, yo creo que a raíz de la pandemia muchos, muchos locales y no decir que la mayoría de toda índole, todo sector, pues se vieron bastante, bastante afectados. Así es, pero pasando a más información, vamos a ir contigo Karen Ortega y te escuchamos porque nos vas a platicar que, bueno, localizan 80 migrantes centroamericanos. Buenas tardes al auditorio y en el estudio. Les informo que en un operativo que se realizó, se logró la detección y detención de tres vehículos de carga que circulaban por la autopista Pueblo Orizaba con 42 personas provenientes de los países de Centroamérica. Así informó el Instituto Nacional de Migración. En un segundo operativo realizado en las inmediaciones del Arco de Seguridad ubicado en Palmal del Bravo, Puebla, se logró la detención de 38 personas indocumentadas originarias de Centroamérica, además de no contar con la documentación pertinente para acreditar su estadía en el país. Era un total de 80 personas de diversas edades originarias de Guatemala y Honduras que viajaban escondidos en los vehículos de carga. En lo que va a ser del mes de junio a la fecha, en el estado de Puebla se han rescatado un total de 563 personas, 541 personas originarias de diferentes países de Centroamérica y las 22 restantes de Bangladesh. Los grupos de migrantes que fueron rescatados fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde se realizarán los procesos pertinentes como la investigación de su llegada al país y el trámite adecuado para su repartición a su país de origen. Informo para AMM Noticias, Caen Ortega. Muchas gracias, Caen Ortega, por esta información. Y bien, pues ahora les comentamos que evidentemente sabemos que hay muchísima gente que tiene ciertos problemas pues con la piel, el cuidado no es tan adecuado, que a veces unos no se lavan la cara y a veces los rayos ultravioletas, el viento, etc. Pero ¿por qué les cuento esto? Pues resulta que todos tenemos que tener esas recomendaciones adecuadas para nuestro cuidado de la piel. Y pues ahora les cuento que el IMSS los da, pero para eso nos vamos a enlazar con Ja Santos que nos va a platicar respecto a este tema. Muy buenas tardes al auditorio y en el estudio. Les comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado diversas recomendaciones para detectar enfermedades, y entre estas se encuentra una que ayudará con el cuidado de nuestra piel, ya que cualquier cambio, como la falta de color o manchas, podría ser el inicio de algún padecimiento. Vitíligo es una enfermedad originada por problemas en la tiroides y puede estar relacionada a un estado emocional. En la piel se presenta como la pérdida de color que afecta tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad, y cabe aclarar que no es contagiosa ni infecciosa, y aunque desgraciadamente esta no tiene cura, se puede controlar para desvanecer las lesiones, y entre las principales causas se encuentra el estrés y también puede ser una causa hereditaria. El vitíligo puede presentarse en adultos y el factor predominante es su salud emocional, y en el caso de los menores se puede originar de manera natural e incluso puede llegar a ser temporal. La dermatóloga Bárbara Gutiérrez Camacho recomienda realizar un examen clínico y perfil tiroideo, además de buscar el apoyo psicológico. Esto es un exhorto a la población para que realice el diagnóstico y la detección correcta, para así evitar una mayor lesión, así como tener mayor cuidado de nuestra piel. Para AMM Noticias, la informa JAS Santos. Muchísimas gracias por esta información y pues ahí lo tienes las recomendaciones adecuadas para pues protegernos de absolutamente todo. Así es, pero muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a una pausa y regresamos con más información, no sin antes recordarles nuestra página web www.ansusmultimedios.com Conceptos con contenido y análisis. AMM Noticias. Regresamos. Esto es Ansus Multimedios. Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales, comparte y dale dedito arriba www.ansusmultimedios.com Visita www.ansusmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en corazón, comenta y comparte! ¡Gracias! 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 En Ansus Multimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansusmultimedios.com ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña, en tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras Ansus Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día Espacio al pensamiento y debate. AMM Noticias. ¡Continuamos! Ya estamos de regreso aquí en AMM Noticias. Muchísimas gracias por el acompañamiento y sobre todo por todos los comentarios y a todos quienes nos están viendo en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Les recuerdo también nuestra línea de comunicación 22 14 24 63 96 y pues bueno, vamos a seguir con más información. Así es, vamos contigo Iraíz Carrillo, que bueno, nos vas a platicar que ya se pueden consultar pues las calificaciones del recién terminado ciclo escolar. Así es, Itzel, la Secretaría de Educación Pública del Estado ya inició la entrega de certificados digitales para los egresados de más de 11 mil escuelas de la entidad a nivel preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Los padres de familia o tutores ya pueden descargar los certificados de nivel preescolar, mientras las instituciones, bueno, para instituciones públicas como privadas ya está. Y mientras que los alumnos que concluyeron su primaria, secundaria y educación media superior lo podrán descargar el próximo lunes 19 de julio. Esto lo pueden realizar a través de la página del Sistema de Control Escolar del Estado de Puebla, la cual es http2.w-cicep.puebla.gob.mx-cicep-consulta, donde deberán seleccionar su grado educativo, ciclo escolar, NIA o CURP, y pues así lo informó la dependencia encargada de las políticas educativas. Las y los estudiantes de educación básica que aún no estén en proceso de regularización académica podrán obtener su documento de validez oficial a partir del 13 de agosto, mientras que los alumnos de educación media superior podrán hacerlo a partir del 23 de julio. La visualización e impresión quedará habilitada de manera permanente, informó la SEP. Es importante que chequemos esta información. Bueno, los chicos que requieran de este documento, pues para después no andar con las prisas, cuando se los lleguen a pedir para ingresar a otra institución, pues tenerlo ahí. Comentábamos aquí que este ciclo escolar fue un poco diferente ya que había muchos que estaban publicando en redes sociales como de, con gran felicidad, que habían pasado con seis, ¿no? O sea, estaban orgullosos de haber pasado su ciclo escolar con seis, o publicaban que no habían hecho tareas, que lo pasaron así prácticamente, ¿no? Entonces, pues ahí hay como algo, ¿no? Que no, pues no está bien definitivamente, es su educación y es parte de su futuro. Y es que lo vemos, bueno, a lo mejor los chicos llegan a un punto en que lo ven muy gracioso y todos cotorrean y echan mucho relajo y pues entre todos, ¿no? No, pues sí, seis y, o sea, lo toman todo a gracia, ¿no? Ya después vienen a lo mejor las consecuencias y después ya ellos recapacitan y dicen, no, pues sí está mal, no está bien, o sea, como que llega ese punto en que sí te deja muy reflexivo. Y bueno, como todo, no sé, a lo mejor estoy mal en mi pensamiento, no sé, ustedes a lo mejor lo compartan también, en que, bueno, la calificación nunca va a destacar si sabes o no. Yo creo que también con hechos demuestras muchas cosas. Entonces, pues aquí sí es como un arma de doble filo, ¿no? De pensar. Claro, y sobre todo tiene que ver muchísimo con la cultura y educación que, pues, tenemos en el país. Lamentablemente y no con mucho orgullo podemos decir que México, pues, mantiene un... Obviamente sabemos que estamos en tercer mundo, pero precisamente esa es la educación y la cultura que están brindando para quienes están estudiando en los diferentes medios, niveles educativos y que lamentablemente es algo muy triste. Sí, sí, yo creo que todos los profesores, pues, están como en cierto conflicto de decir, pues, ¿cómo los vamos a pasar si ni siquiera se conectaron en línea? De hecho, sí quisiera decir que al menos está viralizándose un diploma. Dudo que se vea, pero si se vea, díganme. Dice, Archibaldo te ortoga un diploma por haber terminado tu ciclo escolar y reconoce tu paciencia, esfuerzo, dedicación y gran manera de tomar clases en línea. Entonces, pues, ahí nos mandan nuestros diplomas de Plaza Sésamo. Entonces, ahí tenemos un poquito de burla, ¿no? Sí. Realmente, pues, es divertido, pero muy lamentable. Con tu estrellita, ¿no? Te daban en el kinder, tú súper orgullosa. Ay, totalmente. Y, pues, bueno, pasamos a más información. Nos vamos a enlazar contigo, Caena Ortega, para que nos cuentes en congeladora la aprobación de la ley para interrupción legal del embarazo. Buenas tardes al auditorio y en el estudio. Les informo que María del Carmen Cabrera, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Puebla, reconoció que la ley para la interrupción legal del embarazo ha generado en los últimos meses muchas presiones por parte de los grupos feministas. Sin embargo, detalló que esta aprobación se quedará en la congeladora para que la siguiente legislatura la atienda. Ante el cierre del tercer periodo ordinario de la legislatura de Puebla, dos iniciativas de ley se quedaron en la congeladora y serán los nuevos diputados quienes las atiendan. La ley de personas desaparecidas y la despenalización del aborto. Ante ello, los colectivos y las familias se manifestaron a las afueras del Congreso local. Diferentes grupos feministas se manifestaron para exigir la aprobación de la despenalización del aborto. Ante este acto, patrullas con alto blindaje y seguridad bloquearon las calles 3 y 5 Poniente y 16 de septiembre. Por otra parte, Estefanía Rodríguez Sandoval, diputada local de Morena, detalló que el análisis de la ley se mantiene en comisiones, que por cuestiones de tiempo se retrasó su aprobación. Informó para AMM Noticias, Caena Ortega. Gracias, Caena, por esta información y pues bueno, continuamos con más. Así es, y bueno, vamos a ir vía telefónica con nuestra compañera Jas Santos y bueno, un tema bastante importante y caravana contra persecución y tráfico ilegal de órganos. Te escuchamos. Muy buenas tardes al auditorio y en el estudio. Hace 22 años, practicantes de la disciplina Falun Dafa fueron asesinados en China. Actualmente, ese país fue acusado de tráfico de órganos por Indira Sarabia, vocera de la asociación Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos, DAFO por sus siglas en inglés, y además pidió hacer un proyecto de ley para que haya un registro de todos los trasplantes realizados fuera de cada país. Destacando que esto permitirá tener un mayor control de lo que sucede en los países y sobre todo en China. Jennifer García Sandoval, quien es el presidente y representante de la asociación Falun Dafa México, invitó a una caravana de autos en la ciudad para conmemorar el 22º aniversario de la persecución y tráfico ilegal de órganos. Esta se llevó a cabo el día de hoy, viernes 16 de julio, a las 11 de la mañana. Cabe destacar que en nuestro país el delito de tráfico de órganos se establece en el artículo 461 de la Ley General de Salud y señala que al que saque o pretenda sacar del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 1 a 8 años. Además, una multa por el equivalente de 10 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Para AMM Noticias le informa Ja Santos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y también, como había comentado nuestra compañera, que igual en estas instituciones, en los hospitales, cuando se hace el traslado de algún órgano para otra persona, pues sí, es con la documentación importante y más para que no se dé este tema del tráfico, porque realmente es bastante preocupante. Porque imagínense también, como estábamos escuchando, hay personas que no sé qué les pasa por su cabeza, que hasta los cadáveres les quitan los órganos, entonces sí es como bastante, bastante preocupante y lamentable. Y bueno, esperemos que esta situación pues vaya solucionándose, que tenga una solución y pues bastante tomarlo en cuenta. Completamente, compañeras. Y pues bueno, pasamos a más iraís, nos vas a platicar respecto a los fraudes inmobiliarios contra estudiantes. Así es, Monce Marisela Rodríguez Pereira, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Sección Puebla, comentó y alertó sobre la nueva manera de estafar a los estudiantes poblanos, pues a través de redes sociales se ofrecen inmuebles en renta, de esta manera piden un depósito para supuestamente apartar dicha vivienda, para después desaparecer. Detalló que de los 328 mil estudiantes que conforman la matrícula universitaria en Puebla, el 30% de ellos son foráneos y necesitan rentar, lo que significa que son más de 98 mil jóvenes los que están propensos a esta estafa. Debido al probable regreso a clases, han aumentado estos casos y se han registrado dos por semana. Ante esto, Fabricio Pizarrojas, vicepresidente de Ampi Puebla, recomendó a los estudiantes y familias foráneas que busquen adquirir o rentar una vivienda, sean asesorados por profesionales inmobiliarios, y de igual manera revisar que el inmueble exista, visitarlo antes de dar algún tipo de adelanto y confirmar que la persona que lo oferte sea el propietario, leer el contrato y datos del inmueble, porque a veces, pues como dice bien, depositamos y ni siquiera sabemos si el inmueble existe, si esas fotos pues son originales, son de otro estado, de otro país, son de China, y ya pagamos por un departamento, que la mayoría de los foráneos pues son departamentos amueblados también, entonces pues no son baratos, también dicen que ya están pagando por una estancia aquí en Puebla y es cara, imagínate que pierdas ese dinerito y aparte que luego van a escuelas de paga, pues ya es un gasto mayor, no hay que tener precaución con eso de los depósitos, no hay que hacerlo tan a la ligera. Completamente y sobre todo si busca también esa asesoría con las personas respectivas, pues también entre los mismos compañeros, entre los mismos conocidos, familia, pues busca recomendaciones porque uno así pues llega a la ciudad, yo también me incluyo entre ese 30% de foráneos, entonces sí es algo muy difícil, recomendación, recomendación por experiencia propia, nunca busque un departamento una semana antes de iniciar clases, porque de verdad es un caos por completo, y a veces las rentas precisamente al conocer la necesidad de uno, las elevan muchísimo, entonces sí hay que tener muy en cuenta estos puntos, y sobre todo pues planificarlo con un mes de anticipación, visitar con dos meses para no llegar a las carreras, y sobre todo que no abuse de su necesidad. Así es. Así es, y bueno pasando a más información vamos a ir con nuestra compañera Caena Ortega, y bueno el incremento en combustible merma utilidades de choferes, te escuchamos. Buenas tardes al auditorio y del estudio, les informo que las ganancias de los conductores se han visto reducidas hasta en un 30%, esto debido al incremento que ha tenido la gasolina, el gas LP y el diésel, provocando que ganen menos a comparación del año pasado. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, en el mes de diciembre de 2020 al mes de junio de 2021, el litro del gas LP tuvo un aumento de 14.1%, que llegó a tener un costo de 12.60 pesos. El diésel aumentó su precio a 21.32 litros, mientras que la gasolina regular aumentó su precio a 19.92 pesos. Desde que inició la pandemia, ha provocado poca movilidad en las personas. La falta de estudiantes y el trabajo de ese casa han reducido las ganancias, así informó a Noar Musalén Valencia, subdirector de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, quien también detalló que en los últimos nueve años el aumento de estos insumos ha sido del 140%. El 70 u 80% de los viajes en Puebla se realizan en camión. La pandemia ocasionó que el 50% de las unidades quebraran, otras decidieron cambiar el vehículo para reducir gastos. Informó para AMM Noticias, Caín Ortega. Nuestro México, nuestra sociedad, información nacional. Y bien, y se los vas a contar respecto a 208 años al director de obra de Colegio Repsamen. Así es, y bueno, les comento que el director responsable de obra, Juan Mario Valle Verde, perdón, fue condenado a 208 años de prisión por el delito de homicidio tras la muerte de 26 personas, entre ellos 19 menores de edad y 7 adultos, al derrumbarse el colegio Repsamen en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Un juez de tribunal de enjuiciamiento determinó además que el sentenciado deberá pagar 377.450 pesos a cada una de las víctimas indirectas por concepto de daño material. Además, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México informó que la imputación formulada por el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos también permitió acreditar el daño moral. Durante la audiencia que se realizó en el área de juzgados del Poder Judicial Capitanino, bueno, anexos al reclusorio Oriente, el juez resolvió negarle sustitutivos penales. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México acreditó que el sentenciado garantizó la seguridad estructural del colegio sin haber realizado las pruebas de carga que le obligaba la normatividad y pese a las irregularidades administrativas y de construcción que contaba el inmueble. Esto es lo que indicó la institución y, bueno, tendrá 208 años de cárcel y todavía, pues, pagarle a las familias afectadas que, bueno, perdieron, lamentablemente, a sus familiares. Y, pues, bueno, a más información le comento que un cabo se está suscitando en el estado de Chiapas precisamente porque no se quiere vacunar la gente. De hecho, les cuento que, básicamente, Zoe Robledo ha mencionado que no es tan real que los adultos en Chiapas no quieran vacunarse contra el COVID-19, sino que es complicado por la lejanía de sedes de vacunación. Precisamente, él es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Robledo explicó que la estrategia para vacunar a las personas en Chiapas consisten en caravanas itinerantes de unidades móviles que llevan las dosis a los lugares. Y ya que sea en una casa ejidal, unidad médica rural del Seguro Social, ahí se va a llevar la vacunación. Precisamente, hasta el momento, ninguna dosis se ha desperdiciado o echado a perder en Chiapas por el lento avance de vacunación. Pues, ahí lo tiene realmente un caos. No es precisamente por opinión o decisión propia de decir no me quiero, sino por la lejanía de las zonas rurales del país. Y si bien, seguimos con más información. Así es, y bueno, les voy a platicar. Vamos, perdón, regresamos del bloque. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en AMM Noticias. ¡Gracias! Continúe en conexión con AMM Noticias. ¡Regresamos! Esto es Ansos Multimedios. Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en corazón! ¡Comenta y comparte! ¡Gracias! ¡Gracias! En Ansos Multimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansosmultimedios.com ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña en tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Ansos Multimedios Radio, una programación hecha para ti, transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. Tu espacio de expresión libre AMM Noticias Continuamos Estamos de regreso aquí en AMM Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues en esta primera media hora de nuestro noticiario y vamos a recordarles nuestra línea de contacto 22 14 24 63 96 así como nuestra red social Facebook Ansos Multimedios Radio. Así es y bueno, continuamos con la información y el regreso a clases sigue en pie. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el regreso a clases presenciales a finales de agosto seguirá en pie y es que AMLO aseguró que no habrá problema de contagios por COVID-19. Durante su conferencia de prensa matutina, el titular de Ejecutivo señaló que el riesgo de contagios afecta más a personas mayores, por lo que no se estaría poniendo en riesgo alumnos, maestros y personal educativo, ya que se pretende inmunizar a la población adulta antes del retorno a las aulas. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a niños, jóvenes, maestros, maestras, personal educativo, porque se está demostrando que la pandemia afecta más a las personas mayores. Para entonces vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores. Aseveró AMLO, reveló que es un acuerdo general entre la Federación y la Secretaría de Educación Pública y quedará como opción el no regreso a clases presenciales porque no abrirán las escuelas por la fuerza. Y bueno, puede quedar como una opción alternativa para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar, porque también una cosa es decir vamos a abrir las escuelas y otra cosa es vamos por la fuerza a abrir las escuelas, añadió. Y bueno, cabe destacar y recordar que en Puebla el gobierno estatal señaló hace un par de días que bueno, el regreso a clases presenciales se mantiene en pie pese al aumento de contagios producto de la tercera ola de COVID que llegó en la entidad de la mano de la variante Delta Gamma Alfa Epsilon López o lo que también comentó López Obrador y pidió a madres y padres de familia comenzar con las reuniones para dar inicio al nivel nacional con la apertura de escuelas a finales del mes de agosto y con ello el regreso a clases presenciales. Y bueno, esperemos que esta situación pues ya quedará a opinión de los padres de familia si quieren mandar a sus hijos a las aulas como vemos bueno, ya sería el siguiente mes cuando comenzarían las clases presenciales y bueno, también las instituciones y los padres de familia tienen que hacer una plática de cómo va a ser el movimiento cómo van a satinizar todas estas situaciones. Gracias, Itzel. Y pues bueno, dentro del espectáculo le comento que hospitalizan al actor de doblaje de Shueck y Bugs Bunny a Alfonso Obregón les cuento que precisamente este actor detrás de diferentes personajes que si bien pues hemos conocido ha sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto precisamente así lo dio a conocer el propio artista en su cuenta de Facebook publicando llegar al hospital con un infarto y que te digan hablemos como Shueck no tiene perdóname pero no voy a contestar en un rato realmente pues es algo que ha sido pues muy muy triste debido a que todos sus fans han estado publicando pues esos mensajes de apoyo y sobre todo porque dio a conocer mediante su Facebook ha recibido pues comentarios de deseamos una pronta mejora a usted a su salud maestro Alfonso sobre todo recupera su fuerza y salud porque es un momento de descansar de todo para agarrar nueva energía y seguir sobre todo ha recibido Ponchito ese corazón de condominio ya vino a dar lata cuídate mucho son algunos de los mensajes que ha estado recibiendo en sus diferentes cuentas sociales así es y bueno vamos a ir a la parte y a la sección deportiva con nuestro compañero Julio César de la agencia de la agencia TEMAS Y CONTENIDOS GLOBALES INFORMACIÓN INTERNACIONAL Y bien, ya estamos en la sección internacional precisamente para darle pues la mejor información a todos ustedes y pues vamos a continuar, compañeras, ¿qué nos tienen? Así es, pues bueno, les voy a platicar que la tarde de este jueves aterrizó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en territorio cubano, sin embargo, su llegada no tuvo relación con la ayuda humanitaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió para la isla esta aeronave, pues bueno, que salió desde el aeropuerto de Cozumel y se dirigió a la Habana en medio de las protestas locales, pues transportaba a la última brigada de médicos cubanos que apoyaron a México en el combate contra el COVID-19. Además, según las cifras del gobierno de Cuba, esta brigada cubana atendió a más de mil pacientes durante su estancia en México, salvaron la vida de alrededor de 200 personas y rehabilitaron a 158 más. Otros pacientes que a esta última hora se nos acercaron que estuvieron, bueno, recuperados de COVID-19 y estuvieron en nuestra despedida y otros que, bueno, sus familiares, aunque el paciente falleció, se sintieron muy, muy, muy bien atendidos por el personal médico cubano, dijo Juliet Torres, integrante de la Brigada Médica a Canal Caribe. Las imágenes, pues mostradas el día de ayer por la televisión cubana, dejaban ver la llegada del personal de salud vestidos con batas blancas, así como banderas de México y Cuba. Y les cuento que precisamente en Europa se han realizado, pues unos, unos sucesos bastante lamentables, precisamente tormentas e inundaciones han dejado más de 81 muertos en Alemania, 14 en Bélgica y cientos de desaparecidos. Precisamente se trata de las inundaciones más devastadoras que ha tenido, pues en estos lugares, precisamente en Alemania se registran las peores inundaciones en los que va del siglo, precisamente por la cantidad que ya les he mencionado. Y sobre todo porque hay localidades de Renania del Norte, Vestefalia, Renani, Palatinado, aisladas por corrientes de agua. Precisamente han realizado o han notificado que han perdido muchísimos, muchísimos materiales y que si bien, pues hay cientos de desaparecidos. Hay comentarios en donde también le han echado la culpa al calentamiento global, precisamente el cambio climático ha llegado a Alemania y la ministra alemana del medio ambiente, Semja Schule, se apresuró a culpar al calentamiento global de las graves inundaciones del país, que también están afectando en zonas de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, precisamente en especial las provincias del sur y el este del país. La provincia belga de Liegia sigue muy afectado por las inundaciones y las lluvias torrenciales que han azotado especialmente en esta zona, donde se han contabilizado la mayor parte las víctimas mortales, precisamente marca que a través de su cuenta aseguran las devastadoras lluvias torrenciales en las últimas horas, muestran la fuerza con la que las consecuencias del cambio climático pueden afectarnos. Así es, gracias Monce. Ahora yo les voy a contar que Indonesia se convierte en el nuevo epicentro del COVID-19 en Asia, superando a India. Indonesia reportó 54.517 nuevos casos de COVID-19, según informaron las autoridades el miércoles. Un récord para un solo día y una señal de alarma para el cuarto país más poblado del mundo. El país insular, que cuenta con unos 270 millones de habitantes, registra ahora más casos al día que en la India, muy golpeada por el COVID-19, lo que convierte a Indonesia en el nuevo epicentro de la pandemia en Asia. Si la propagación no disminuye, los expertos afirman que podría llevar al sistema sanitario de Indonesia al borde del desastre. Algunos temen que la situación sea peor de lo que muestran las cifras, porque no hay suficientes personas que se sometan a las pruebas del virus. Una encuesta publicada el sábado reveló que casi la mitad de los 10.6 millones de habitantes de Yakarta, al capital, podrían haber contraído el COVID-19. Los expertos afirman que Indonesia está cosechando ahora los costos de no haber aplicado cierres estrictos, ni haber invertido lo suficiente en sistemas eficaces de rastreo de contactos. Al principio, las autoridades no se dieron cuenta de la rapidez con la que se había propagado el virus en esta última oleada. Muchísimas gracias por la información nacional y pues seguimos ahora sí con la sección deportiva. Emociones, disciplina, pasión, deportes. Y bueno, ya estamos en la sección deportiva con nuestro compañero Julio César. Es un honor tenerte en esta cabina para que nos platiques qué ha pasado en el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal chicas? Auditorio, muy buenas tardes. Bueno, primero hay que comentar algo, ¿no? Richard le volvió a atinar. Ganó México, ganó México. Ya es Richard vidente. O sea, ya no se hizo la pizza. Sí se hizo. Ah, sí se hizo la pizza. Sí, porque platinó, entonces yo digo que iba con la pizza a Richard. Pero para nosotros, ¿por qué no nos tocó? Entonces, pues sí, México ganó el partido pasado contra Guatemala, tres goles a cero. No goleó, pero pues, bueno, tres goles. Bueno, así fue una, más o menos. Tres goles por cero ganó México en ese partido. Entonces, pues va por su tercer partido de la Copa ahora el próximo domingo en puntos de las ocho y media de la noche. Conte de equipo de El Salvador. El equipo de El Salvador va jugando bien. Lleva sus dos partidos ganados. México van un empate y un ganado. El Salvador lleva dos ganados. Va arriba de México por dos puntos. El Salvador lleva seis y México cuatro. Entonces, va a ser un partido muy atractivo el próximo domingo en puntos de las ocho y media de la noche. Para ver, pues quiere decir qué pasa en la siguiente ronda de la Copa Oro. Ahí vamos a ver a México para que veamos qué tal le va. Si le fue más o menos contra Trinidad y Tobago. Contra Guatemala, pues sí, se vio contundente. Y bueno, contra El Salvador veremos qué es lo que pasa. ¿Qué pasa el domingo, verdad? Se va a poner bueno. Empiecen las apuestas, ¿verdad? De lo que sucederá el domingo. A ver, Richard, a ver. A ver, Richard, tu apuesta del día de hoy. ¿2-0? ¿2-0 El Salvador? Bueno, es para las olimpiadas. Entonces, dice Richard que gana 2-0 El Salvador contra la selección mexicana. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa el próximo domingo, ocho y media. Igual, véanlo por el candal de... Con nuestras palomitas. Su agrado. Su agrado. Y bueno, en información deportiva tenemos, y hay que comentarlo, que tenemos aquí mujeres, el gran aforo es de mujeres acá de AMM Noticias, es un orgullo. Yo nada más estoy aquí como la piedra en el frijol. Pero hay que comentarlo porque también se está dando ahorita ya más difusión, pero antes no se le daba difusión a lo que es el fútbol femenil que inicia ya el día de hoy. La liga MX femenil ya inicia el día de hoy, entonces también hay que destacar y resaltar a las chicas que juegan en este deporte y en la liga, ¿no? Este, sabemos que tiene mucho renombre la América, la Chivas, el Cusazul, Pumas, en el ámbito, este, varonil, y todo mundo tiene sus aficiones, todo eso. Pero también las chicas tienen su lado, ¿no? Su lugar, exacto. Su lugar en el fútbol. Claro. Entonces, pues hay que dar a conocer la jornada número uno de la apertura 2021 de la liga MX femenil. Iniciamos el día de hoy con el equipo de Querétaro contra Monterrey en punto de las 7 de la noche. También van a jugar los Pumas contra Necaxa el día de mañana en punto de las 12 del día. Las Águilas de la América van a recibir al Santos Laguna en punto de las 12 del día también. Bien, el Puebla va a recibir el próximo domingo a León, aquí en el Estadio Cuauhtémoc, para que la gente vaya a apoyar a las chicas del fútbol femenil, del Puebla femenil, que realmente son muy buenas. La verdad, sí, yo he ido a ver a las chicas del Puebla femenil y sí, la verdad, sí le echan ganas en la cancha. Sí, tiene potencial. Hay potencial. Entonces, hay que ir al Estadio Cuauhtémoc, no nada más apoyar al Puebla de la Franja varonil, sino también al Puebla de la Franja femenil, que realmente ha hecho un buen trabajo en este torneo. Y, bueno, el lunes tenemos a Toluca contra el Atlas en punto de las 5 de la tarde. También tenemos Pachuca contra el equipo de Xolos en punto de las 7 de la noche. Tigres contra el equipo de Mazatlán en punto de las 7 de la noche también. Las Chivas que van a recibir al Atlético San Luis en punto de las 9 de la noche. Y para hacer la jornada número 1, los Bravos de Ciudad Juárez contra el Cruz Azul en punto de las 9 de la noche. Entonces, ahí está la información, también la pueden consultar a través de la plataforma de AMM Noticias. Ahí lo vamos a tener. Para que vean los horarios de los partidos de la Liga Femenil y, pues, apoyemos a estas chicas que realmente son muy buenas. Realmente se los recomiendo porque yo he ido a ver a las chicas del Puebla Femenil. Entonces, pues, para ir al Estadio el próximo domingo, en punto del mediodía, al Puebla Femenil contra el equipo de los Panzas Verdes de León en el ámbito deportivo de las mujeres. Muchísimas gracias por esta información. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Ahora tenemos una sección especialmente para usted que va a hacer todos los viernes. Y, pues, esto se llama el Bloque Rosa, donde les vamos a dar informaciones a todas esas chicas que, pues, tienen dudas. Y, pues, pero antes vamos a un corte comercial sin antes invitarlos a que sigan nuestra plataforma www.ansosmultimedios.com Continúe en conexión con AMM Noticias. Regresamos. Esto es Ansos Multimedios. Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y dale dedito arriba. www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com Y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en Corazona! Comenta y comparte. ¡Gracias! 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 En Ansos Multimedios.com Transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansosmultimedios.com ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña en tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras. Ansos Multimedios Radio, una programación hecha para ti. Transmitiendo a través de la red las 24 horas del día. Tu espacio de expresión libre. AMM Noticias. ¡Continuamos! Transmitiendo a través de la Archipiz first. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es exclusivamente para todas las mujeres, obviamente que no, nada más es discriminación, también los hombres lo pueden checar, porque hablaremos únicamente, no, hablaremos de muchos temas, vamos a abordar literatura, música, recomendaciones de cine, de absolutamente todo claro, que algunos tips también para nosotras, que si bien necesitamos un espacio para que nos consientan, para que nos vayamos recomendando en situaciones que a veces no sabemos qué hacer o por qué nos está suscitando, ¿cierto? Así que pues hoy viernes 16, pues es el inicio de este bloque y esperamos a todos que nos acompañen, vamos a celebrar, vamos a festejar un ratito, vamos a platicarles sobre todo, a pasarla muy bien. Chicas, ¿qué nos tenemos hoy? Así es, pues vamos a comenzar con la primera recomendación de la semana. Bueno, yo les quiero recomendar dos canciones de Gustavo Cerati, este reconocido músico internacionalmente por ser el líder de Soda Stereo y posteriormente por su carrera pues independiente, ¿no? Como solista, que la verdad pues es un dios en las letras, ¿no? Pocos como él, la verdad. La primera canción que yo les voy a recomendar, estas canciones son más como para nosotros soltar un poquito porque llega a pasar que en las relaciones amorosas a veces no podemos soltar. Totalmente. Sí, nos aferramos un poquito, ¿no? Y lo único que nos causa a nosotras pues es este dolor y pues no estar bien con nosotras mismas ni con las demás personas. La primera canción se llama Crimen de Gustavo Cerati, dice una frase muy importante que es creo que la cuestión por la que yo les recomiendo, la frase dice, si no olvido moriré y es a lo que yo les comentaba, ¿no? Si nosotros no dejamos estas personas, no dejamos estas situaciones atrás, pues no vamos a tener una calidad de vida pues emocional buena, ¿no? A lo mejor no es literal el moriré, pero sí nos vamos a ir desgastando. Es una canción bien bonita, la verdad. A veces nosotros para deprimirnos más, escuchamos canciones más deprimentes, ¿no? Y que duela más y la regresamos porque no dolió como debía doler. Eso pasa constantemente, ¿no? Entonces esta canción es este melancólica y así, pero en vez de ponerte triste, te empodera un poquito sentimentalmente y pues qué mejor que sentirte ya como más sanada, ¿no? Escuchando una canción que pues como les decía es con lo que nos deprimimos, pero esta nos va pues a ayudar. La segunda canción es sobre lo mismo, se llama Adiós y de igual manera Gustavo Cerati tiene una retórica súper bonita en sus letras, maestro de las letras. Hacía de desamor, como de amor, pero esta que son de... Ah, sí, perdón. Sí. No, que tú cantes. Ah, la... Ay, no. Entra la tela, entra la tela. Perdón, no. La capa de la vergüenza. Es que no practiqué mis notas, no calenté antes la garganta. Pero sí, esta canción nos dice que poder decir adiós es crecer y es importantísimo, ¿no? Mucho, mucho entenderlo. En... Pasando un poquito ya del amor, también en amistades, porque hay amistades que son tóxicas, ¿no? Se llegan a tornar tóxicas, familia tóxica, o sea, tenemos un alrededor... Todo tóxico. Sí. Estamos en una sociedad radioactiva. Cuidado. No, es que sí pasa, ¿no? Llegamos a veces a tener estas amistades que sí son tóxicas, que te duelen también, que no hay muchas situaciones encontradas en, como decía Monse, en nuestro alrededor. Ya no sabemos qué va a ser radioactivo y que no hay que cuidarnos mucho. Entonces, la canción Adiós de Gustavo Cerati se las recomiendo muchísimo por si están igualmente pasando por una situación así. Ya no hay que deprimirnos, ya hay que levantarnos y decir esto, esta rola me va a empoderar. Y la de Gustavo Cerati a Dios es, para mí, una de las mejores para hacer esta acción de recuperarnos. ¿Tienes alguna canción que te empodera, Itzel? En estos momentos, siento que no tengo ninguna específica. Creo que todas, yo soy como que universal, me gusta toda la música y toda la música me prende en el sentido de, ah, bien alegres para ser el quehacer, llorar mientras haces el quehacer. Todo un poco hito. No, quizás no tanto como de empoderación. ¡De empoderación! Y esto, poderes, dentro de nosotros. Pero sí, hay una canción que ahorita estoy escuchando, más que nada porque me gusta como analizar, para decir, o sea, en qué mundo, en qué mundo hace una obra de arte de 10 minutos mezclando más de 5 instrumentos. Hay recomendación, es de Nightwish, que se llama Gustlovescore. Creo que ahorita ha sido uno de mis tops. Ha sido mi canción que toda la vida la tengo escuchando. Y que también a mi novio ya alerto porque dura 10 minutos y que la repito una y otra. Entonces, en una hora la escucho 5 veces. Entonces, es bastante, bastante... Está en todas tus playlists, ¿no? Sí, 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 no, 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 la amo, la amo. Pero esa es mi recomendación. Itzel, ¿qué nos traes en esta sección? Bueno, yo les voy a platicar de 3 libros, bueno, ustedes pueden tener más, igual nos pueden comentar... ¿Cuáles son sus libros? Exactamente, ¿cuáles son sus libros favoritos? Yo traje 3 en específico. Si les gusta este tema de los fantasmas, del suspenso, no, este no va a dar tanto miedo, pero sí... Me huela la cabeza. Exactamente, aquí mi compañera también, Monsi, ya lo leyó, está bastante bueno, lo lees en un día, malo mucho, bueno, si quieres una mini pausa, pues a lo mejor en dos, pero es bastante bueno, es el de ahora de Carlos Fuentes, bastante recomendable, porque pues te mete mucho la historia en la mente, te vas imaginando. Al menos para mí, yo lo catalogué en una época, no sé, más o menos de los 80, un poquito, hasta más para atrás, creo que no los 80, por los 50, no sé, realmente como que yo lo imaginé a mi tiempo, no sé, pero es bastante interesante, porque el final sí te deja como impactado, te deja pensando, porque tú pensabas una cosa y al final sucede otra, pero bueno, no los voy a espoilear, porque si no, ya no lo van a leer. También para los amantes de la saga de Harry Potter, bueno, es el delegado maldito, bastante bueno, este sí no lo hizo, bueno, sí tuvo, es basado en la historia de J.K. Rowling, pero es un poquito diferente, es un poquito también a destiempo, porque este está basado y escrito más al musical que se realizó en Estados Unidos, pero es bastante bueno, porque retoma bastantes características de los libros anteriores de la historia. Aquí ya es basado 19 años después de la lucha de Hogwarts y todo este, pues, mundo mágico ya es basado más en el hijo de Harry Potter, que bueno, son tres, no les voy a contar más, pero bueno, de ahí se basa la historia y salen bastantes hijos, bastantes personajes queridos. Sí te atrapa bastante, te saca una que otra lagrimita por cada diálogo que llegan a tener estos personajes, pero bastante recomendable. Y el tercero, bueno, es de Nacarit Portal, es una escritora española, bastante bonito, hablas temas de amor y fidelidad, de dependencia, que es amor a cuatro estaciones, bastante si quieres llorar, si quieres comprender, si estás en ese momento de analizar tu vida, todo el mundo existencial, pues es bastante chido. Aquí el existencialismo es nuestro precursor. Exactamente, y de las parejas que, bueno, a lo mejor no deberían estar juntas, pero se quieren, pues sí es un tema de infidelidad y cómo es como ese proceso, cómo a veces esta persona que quieres tanto, pero te puede llegar a lastimar, como que solo te está usando como un modo de escape de la monotonía. Claro, pero es bastante recomendable y al final trae unas cartas que las lees y te inspiras tal vez en alguna situación que te haya pasado en el tema del amor, de que buscas tu camino también como persona, pero realmente estos tres libros son bastante recomendables para todo momento. Algunos los lees más rápidos, otros más lentos, pero lo importante es que también te entretengan. Muchísimas gracias Itzel y bueno, para cerrar, pues les voy a dar información que cura literalmente, porque a quien de todas nosotras no nos ha pasado esos molestos, pues las molestas sensaciones cuando nos compramos, pues son los aretitos y nos lastima el oído y que si ya se encarnó y que si ya tiene la pusecita, ya está hinchado. Entonces, a mí sí me ha pasado, afortunadamente yo creo que ya eduqué a mi oído, ya no me pasa, pero sí a otras personas que si bien pues no han tenido pues la oportunidad de acabar con este pues dolor. Pues bueno, les comento que los pendientes son accesorios completamente indispensables para algunas, ya vemos aquí irais que siempre trae aretitos, pero yo no, sino en eventos pues muy especiales, pero si bien no importa ni el tamaño ni la forma, siempre va a ser el mismo malestar. Y pues les comento que es un problema que se conoce como axema alérgica y que sobre todo su nombre lo indica que es una reacción alérgica de la piel al contacto pues con estos, pues con estos, estas piezas que si bien pues no hay un, una solución más que llevar pues pendientes de oro o de plata. Sobre todo hay muchas personas que las tienen porque pues la bisutería pues es demasiado, demasiado amplia y que si bien pues... La ves y te enamoras. Claro, claro, y hay incluso pues aretitos de fantasías que qué bonitos son, qué hermosos se ven, pero que si bien pues por este problema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues resulta que también son elementos que tiene, que contienen níquel y que si bien pues nuestro oído no está apto para, pues para aceptar este tipo de materiales. Les voy a pasar dos tips para que podamos pues entender un poquito y sobre todo solucionarlo. El primero, el primero, el primero, el primero es que todas nosotras tenemos que tener una capita de esmalte de uñas transparente para colocarlo pues en la varita que va dentro del hoyito, de la perforación para que no nos pase absolutamente y el contacto no sea tan directo de la piel con el elemento. Entonces, tip número uno, usar esmalte de uñas transparente para utilizarlo. Segundo tip, hay que tener siempre agüita oxigenada. Si vamos a utilizarlo, llevar unas bolitas de algodón remojadas en un frasquito y cuando tengamos ese dolor ir a algún baño, limpiar otra vez el aretito, limpiar nuestra orejita, sobre todo para estarlo desinfectando continuamente y no tener ese problema. Así que chicas, ya lo saben, ya sabemos qué tip vamos a hacer. Perfecto, ya nos había ocurrido lo del esmalte. Hay que ir ahora por nuestro esmalte para ponerle a nuestra bisutería todo eso. Sí, muy bueno, sí, sí lo voy a aplicar porque ya estábamos comentando que bueno, al menos a mí sí me pasa eso de que se te encona por... Y es que tú te enamoras de la bisutería, ¿no? Y hay demasiado y tú quieres y aparte pues uno no tiene la economía tan alta como para comprarte muchos de oro, muchos de plata, pues te vas a lo económico y pues sí, están excelentes, los voy a aplicar. No, ha pasado, pero bueno, yo también lo voy a recomendar a alguna persona, a mí, a tía, para que haga ese tip, ese pequeño tip y ya no lo esté lampidimando. El bendito arete que a veces nos gusta, pero ¿qué tal nos hace sufrir? Completamente, pues bueno, llegamos al fin pues ahora de nuestro noticiero, del bloque total. Muchísimas gracias a la producción por estar siempre acompañándonos en esta hora y a Javi ahí con su cara toda cansada. Está Richi haciendo ahí sus cosas, atinándole como siempre a los deportes, que si bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues nos vamos a ver los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy es viernes, para que disfruten casita, pues si sale, lleve y recuerde pues que llevar a cabo las medidas sanitarias correspondientes. Que tengan un excelente fin de semana, nos vamos a estar viendo y escuchando el día lunes a punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos, a producción, a nuestras compañeras Caena y Jas, que bueno, siempre nos están informando vía telefónica. Mi nombre es Itzel Merino. Mi nombre es Itzel Merino.